Música Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios que gran amor Y es verdad me diste a mi un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mi Que te fui a entregar Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un deber Mi candor Mi poquedad Me hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol Se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto La noche y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto A veces me adulas No te olvidas O te olvidas De mí Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es su deber Busque las cadenas Que me atan a ti Como una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra Mi razón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifique Pero ante ti existo Hago el premio mayor Cada noche Nacer Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es su deber ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es su deber No es un infierno No es un infierno No es un infierno Pero... No es un infierno forced No es un infierno